hola amigos qué tal cómo están aquí estamos con ustedes una vez más haciéndoles otro vídeo aquí al canal solamente es para informarles a todos los amigos que me han pedido envíos para otros lugares ya miren ya me contacté con todas las personas que hacen los envíos para Puebla, para Monterrey para nuestro amigo Gabriel de Monterrey para nuestro amigo ahorita que de Puebla que nos está pidiendo aves que quiere allá ya contratamos a las personas de hecho mañana voy a hacer mi primer envío ese envío va a ser de unos arcoíris supras que tengo van a ser para nuestro amigo Raúl Reyes de Guadalajara Galisco, él nos pidió unos arcoíris supras y se los vamos a mandar mañana a las 8 de la mañana vamos a estar allá entregándolos para poderlos enviar a con las personas que se van a llevar las aves para que posteriormente se los lleven de ahí a León y de León se los entregan a otra persona y de ahí se los van a llevar hasta Guadalajara los envíos están haciendo con el amigo José Molina este eso es la persona que hace los envíos de o si de aquí de todo el estado de México bueno del país se puede decir yo digo que el país porque él es de aquí de León pero él hace los envíos de aquí de para todos lados y ya pudimos contratarnos con él y con las otras terceras personas que se entregan las aves para poderse las enviar amigos ya podemos enviarle aves a todos ustedes este ya yo nomás hago el pedido bueno hago le hago el empaquetado de las aves de para poderlas enviar este y ellos posteriormente ya se encargan de pues de lo demás francamente de hacer las entregas este ya tienen su día tienen su rol para para que estén por así moviéndose y en poder entregar las aves ya que también entregan en Monterrey el Matamoros todavía no sé no he preguntado eso este porque también pido es para allá para Tijuana también llevan aves para allá para todos los amigos que quieran aves este de allá ya podemos hacer los envíos este déjenme sus comentarios amigos este el que quiera ver desde fuera ya estoy más conforme de que mis aves se van a ir con buenas personas con buenos criadores que son ustedes que me están pidiendo aves este yo sé que me las van a quedar muy bien ya que nuestro amigo Gabriel este de allá de Monterrey este se agradece todos sus comentarios amigo Gabriel este la verdad los he visto muy bien todos los he visto este talos que me han mandado por más señor este ya te contesté algunos ya que pues sí este voy a estar ofreciendo las parejitas que tengo este más que nada para quien guste se las puedo mandar sin ningún este problema ya que como la mayoría de mis periquitos pues son no son muy finos que digamos nada más finos finos ahorita tengo lo que son este tejas tengo una parejita de tejas sin gusto ya está criando de hecho la parejita ya está reproduciendo de hecho ya nada más que haciendo los pollitos la voy a estar separando para que ya no críen la mamá es muy buena mamá este el papá pues de hecho pues también es muy muy buen papá de hecho tiene pollitos va a tener tejitas este nuestra parejita de texas pero pues desgraciadamente como saben se van a ir este de aquí del aviario este pues todos los voy a sacar para que todos bueno yo de hecho ya todos tienen conocimiento de eso este las voladeras que tengo ya las tengo en trato este como les había comentado estas se van a ir aquí cerquitas de aquí de Celaya amigos este ya también estoy en trato con eso este ya hablé con la persona que las va a querer y también va a agarrar un puño de aves de aquí del aviario se los agradezco bastante la verdad este mañana o mañana o el mañana sábado el domingo va a venir otra persona que es de aquí de Celaya también a ver este aquí en el aviario a ver qué pues qué que se puede llevar de aquí porque también tiene unos ejemplares de aquí de su amigo Rodri la verdad se los agradezco muchos amigos es que a todos ustedes los que están aquí echándome la mano este la verdad este pues es un apoyo muy grande de que me dan hasta en ese modo me siento tranquilo me siento a gusto porque sé que hay muchas personas muy buenas gente de buen corazón que sienten feo yo sé yo sé que sienten feo porque me lo han demostrado en sus comentarios este de ver ahorita por lo que está pasando aquí su amigo Rodri pero estamos bien amigos nada más que ya no quiero empeorarme más que nada de de las cosas de la salud pero estas son las cosas que pasan amigazos este ya posteriormente pues le voy a estar subiendo contenido para como les dije una vez no abandonar el canal y cuento con el apoyo de todos ustedes nuestra amiga Silvia Morales también ya comentó se lo agradezco mucho amiga Silvia la verdad es que le mando un fuerte abrazo y un saludo a usted nuestra amiga allá de Salvador este se le estima mucho amigazos se le estima mucho la verdad este que siempre está al pendiente de mis vídeos y muchas gracias por preocuparse por la salud aquí de su amigo Rodri este se le agradece bastante la verdad pero vamos a salir adelante amigazos la verdad este poco a poquito el medicamento que me han dado ahorita el tratamiento que he llevado ya es un nuevo tratamiento que llevo la verdad es muy nuevo no no yo no sé si es el medicamento pero me está saliendo muy caro para ahorita lo que hago le hacen en el estudio porque cuesta un billetote pero este ni modo que más se le puede que más les puedo decir amigazos este nuestro amigo Jonan Berlín Rodríguez también que de todo corazón está este ofreciendo su ayuda este se lo agradezco mucho este la verdad este y de igual manera amigo Jonan este si gustas algún ave de aquí este ya ves que tú no has mirado este vídeo que querías aves este ahorita pues no le estoy dando tan caras amigo Jonan para que no te pures de eso yo sé que estás pasando por la situación que me dijiste este creo que me dijiste que van a ser tu bebé este espero que salga con bien todo eso pero no pasa nada amigo Jonan este si gustas algún ave de aquí te la podemos mandar ya estoy más conforme de que puedo mandar a veces ya sea cualquier lugar de aquí del estado de México perdón de decir sí del estado de México más que nada de todos los estados de México este para quien guste aquí con su amigo Rodri pues te las puedo mandar ya con toda confianza yo les voy a hacer el este mañana les voy a estar grabando son pedacitos de donde estoy entre voy a entrar entregando las aves de cómo las voy a entregar para que nuestro amigo Raúl este Reyes de Guadalajara se dé cuenta hasta por un vídeo lo voy a estar haciendo este a ver cómo nos a ver cómo nos grabamos ahí amigos este sin ningún problema a ver este porque creo que me dijeron que hasta va a haber varias personas ahí donde se les entrega y a ver si me dan chance de grabar un pedacito ahí este para que todos veamos cómo se va a ser el asunto de la entrega de las aves y este voy a estar haciendo el este review se puede decir de que le estoy entregando las aves a la persona que se las va a llevar para que nuestro amigo Rul este ya de Guadalajara se dé cuenta de que se las estamos enviando este para que no 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 desconfía yo sé que nuestro amigo Raúl no desconfía de que es un servidor y yo la neta yo soy bien desconfiado de las personas cuando uno se le entregan personas que uno no conoce este porque la verdad no quiero yo soy que no le quiero quedar mal a nadie y no le quiero quedar mal a nuestro hermano a nuestro amigazo Rul Reyes este porque nunca he sido así de manchado este de hecho nunca me ha gustado pasarme de lanza con nada porque sabe no no me gusta ni que me lo hagan ni ni hacerlo amigos la verdad pero esperemos que las aves lleguen con bien pero yo adicito que lleguen conmigo y le lleguen pronto nuestro amigo para que no estén tanto tiempo en la caja este porque pues va a tener un encierro las aves este por no sé por cuánto tiempo esperemos que no por mucho pero este va a ser el asunto amigos vale bueno amigos este ha sido todo por el vídeo de hoy nada más quería confirmarles este de que ya tengo como enviarles este aves a cualquiera que guste aves este se las podemos enviar sin ningún problema este nada más fácil me déjenme su comentario ya mucho le gusta comentando sobre o contestándoles en los comentarios cuando quieran una vez se los voy a estar comentando y les voy a pasar datos este aquí les dejo mi face para que se den cuenta aquí y aquí un ladito mío les dejo mi face para que se den cuenta de los que quieran mandarme un messenger manden un messenger por medio del face para poderles contestar quien quiera aves este se las podemos enviar sin ningún problema ya nos ponemos de acuerdo de cómo va a ser el movimiento para que todos ustedes sepan amigos sale muchas gracias por el deporte gracias otra vez por echarme la mano por ponerme atención aquí este en los vídeos y tomarse un poquito de su tiempo para escuchar aquí su amigo rodrigo sale mis amigos este bueno nos vemos para la próxima amigos este no olviden suscribirse al canal este denle like a los vídeos y activen la campanita de notificaciones para que los vídeos le lleguen de volumen ping pong y nos vemos para la próxima mis amigos chao